¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué pato cua cua? Mi nombre es Astrid Herrera, ya saben que yo soy la dueña del canal, está conmigo mi amiga Karina Quintero y mi amiguísimo Aldo Joer. Bueno, pues el día de hoy tenemos 5 preguntas que seguramente todos ustedes han de estar preguntando qué diablos van a hacer. Número 1, para mi queridísimo Aldo, ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado estando en casa ajena y que te quedes sin papel de baño? La verdad es que estaba así en el baño, así concentrado y de repente decía, no, ya no hay papel de baño, ¿no? Y pues lo que hice fue como buscar así, pararle, así, con la persona hacia abajo y empezaba a buscar a todos lados Y bueno, pues ya lo último, ni modo que fuera con la toalla ni así ni nada, pero lo que tuve que hacer fue agarrar el colito ese en café La siguiente pregunta va dirigida también para mis amigos y es, ¿Qué ha sido lo que has hecho cuando tapas un baño pero estando en casa ajena? ¿Qué ha sido lo que te haces tan razonable? No, bueno, y es que es vergonzoso porque me pasó estando en la casa de alguien que me gustaba mucho Entonces pues me estaban presentando con la familia y todo y yo, ay, qué padre, ¿no? Y ya, acabamos de comer, acabamos de comer y de verdad creo que, no, en serio, sí, creo que me hizo daño la comida, no sé Pero yo decidí, Dios mío, tengo que ir rápido al baño Y sí entré y todo, la verdad, no creo que yo la haya tapado porque pues... Ay, sí, claro, ya estaba así, ya estaba así Pues no sé, pero me dio mucha vergüenza, entonces empecé a buscar en ese baño Pues no sé, algo donde, pues un contenedor, ¿no? Para ir vaciando, bueno, echarle agua del lavabo y irle echando a ver si se iba y si no No, porque cuando echas a presión en el agua Sale más rápido, se va más chido Ah, como una cubeta así, ¿no? Ajá, pues ya, pues empecé a llenar, ajá, pues un contenedor, era como una jícara Y ya la llenaba y pues nomás no funcionaba, dije, chin, ya la llené más Y bueno, le volví a abrir, ¿no? Y así hasta que se estaba casi cayendo y todo y la volví a echar y dije, chin, no, no se va Y le bajaba y le echaba el agua, pues hasta que se fue Y bueno Ya estamos hablando como del peor lugar donde te has quedado, Jorge Bueno, de hecho Es que la de nosotras Se une Ajá, sí, se une nuestra historia Yo empiezo a contar esta historia De hecho fue hace, en el mes de junio, cuando es la marcha LGBT Nos fuimos y precisamente porque este año estuvo María León Teníamos muchísimas ganas de ir a verla Sí, sí, sí Y uno de mis amigos nos fuimos a precisamente a buscar un lugar donde quedarnos a dormir Porque ya estábamos cansadísimos Pero no encontramos ningún hotel, ningún lugar Todo estaba lleno Entonces lo que nos quedó más cerca fue el monumento a la revolución No, sí fue, hacía demasiado frío Luego había personas ahí que estaban desesperando También Pero no, en serio, hacía muchísimo frío De hecho, cerquita de nosotros nos dimos la vuelta y habían unos vagabundos Tenían cobija y nosotros ni eso llevábamos ¿Qué ha sido lo más exótico o lo más asqueroso que han comido? Caracoles Escargots Caracoles, no me acuerdo Sí, eso porque fue en una época donde había muchos caracoles en la clase de mi abuela Que también necesitamos un patio grande Entonces empezamos a deshiervar unas alcatraces Y los alcatraces que vuelan mucho humedad A mi papá se le ocurrió que se acordó que cuando era niño Su papá le daba caracoles de comer Entonces lo vamos a juntar, ¿no? Y todos vamos a decir No, no, no Viscosos pero sabrados Pero así juntaban así Era una cubeta así enorme de caracoles así ¿Pero así crudos? Este, les echó sal Entonces al momento de echarle sal Una vez nos vemos en un video más de estos Y vamos a tratar de hacer algunos retos De comidas Extremos 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 de probar cosas asquerosas Entonces los esperamos No se olviden Esto es un episodio de ¿Qué pato coa coa? Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!